Nosotros estamos invitando a una reunión informativa el día 12 de este mes a las 18 horas en el centro universitario para que la gente se saque todas las dudas que tiene. Es una carrera que se va a dictar totalmente en Marcos Juárez, exámenes y todo. O sea, los finales no tienen que ir a Rosario a rendirlos. La carrera se va a dictar totalmente, va a ser presencial, o sea que el alumno va a compartir con el profesor diariamente, desde las 18 a las 21 horas, con un profesor. Eso es muy importante porque, bueno, acá no son números los alumnos porque no es la misma cantidad que hay en la universidad de las grandes urbes. Justamente ayer destacaba eso, los estudiantes del centro universitario Marcos Juárez siempre son destacados porque el acompañamiento que reciben de ustedes es diferente. Exacto. Porque no son un numerito sino que ustedes saben quiénes son, que estudian, en qué año están. Y eso hace que el alumno se sienta contenido. Los seguimos al alumno. Docentes viejas que seguimos a los alumnos, aunque estén en la facultad. Pero qué lindo. Yo, mírame, extraño ese afecto tan particular que uno tenía por su señorita, por su profesor en el secundario. Bueno. Porque es parte de estar todos los días con alguien, ¿no? Te digo que en el centro lo vivimos. Es que es muy grato. Porque las tres, bueno, por ahora somos tres las coordinadoras, estamos todo el día pegadas a ello. Recién Marta me contaba de que los chicos de psicología están armando ya su fiesta de graduación. Digo, sí, a mí me tienen ya hace rato que me vienen diciendo, ay, vas a venir, vas a venir, te vas a poner zapatos. Así nos tratamos. Y está muy bien, son todos adultos. Este, sí, sí, y bueno. Es muy grato, es muy grato, Marínez. Seguro que esa es la parte que más te debe gustar, que los chicos vengan. La verdad que sí. Que te inviten a participar de su celebración, de sentirse... La verdad que, qué sé yo, alegres y contentos con ello. Volviendo a las carreras. Bueno, estamos promocionando esta de Ciencias de Derecho, Ababacía. Que vuelvo a repetir, las reuniones el miércoles. Miércoles 12. Claro, que vengan los padres, que vengan los hijos, que vengan los adultos que quieran continuar o re... O retomar los estudios. Retomar los estudios. Habría la posibilidad de abrir primero y segundo año. O sea que si hay gente interesada que haya dejado en primer año y quiere empezar con el segundo... Lo podría hacer también. Que también venga el miércoles porque esa también es una posibilidad. Muy bien. Reconociendo, perdón, reconociendo todas las materias que tengan rendidas, aunque sean en otras universidades. Bueno, 12 a las 18 horas en Avellaneda y Tucumán. Exactamente. Muy bien. Y además de eso, hay dos nuevitas, nuevitas, que las nombré así rapidito, que es acompañante terapéutico y fisiatría, ¿no? Y kinesiología y fisiatría. Kinesiología y fisiatría. Claro, que también vienen de una universidad privada, del Gran Rosario, y son carreras que se van a cursar totalmente aquí, en el centro universitario. Y no solamente que se cursen, sino que se rinden y las prácticas también se van a realizar aquí, porque ya hemos organizado a través del hospital y de los centros periféricos que allí pueden hacer las prácticas. Sí, el hospital tiene la intención de abrir cada vez más esa idea de hospital-escuela, que, bueno, viene tan bien, ¿no?, que lo puedan tener acá. Sí. Muy importante lo que decís, Marta, en cuanto a que el cursado es completamente en el centro de Marcos Juárez. No hay que viajar a rendir a ningún lado, también se rinde aquí. Esto abre otro abanico de oportunidad. Ni las inscripciones. Las hacemos directamente nosotros desde acá. Esto facilita un montón. Lo hacemos nosotros. Las cosas. No solo para Marcos Juárez, sino que por la cercanía en Reville, Surgentes, Corral de Bustos. Para la región. Para la región. Para la región. Estamos muy cerquita y, bueno, y esto tiene que ser una gran oportunidad. ¿Cuándo se van a dar las informativas de estas dos, de estas tres, Sería? Bueno, las informativas de kinesiología y fisiatría, que dependen de la misma universidad, vienen el jueves 20, también a las 18 horas, y bueno, en el centro universitario, donde allí ellos van a informar. Y nosotros estamos invitando a padres, adultos y a los jóvenes interesados en cursar la carrera, porque ellos vienen con una apertura muy buena. Entonces, por allí es lindo que los papás acompañen a los chicos, que a veces están con muchas dudas, que les cuesta, digamos. Es que es la etapa de dudar. Es la etapa de la gran duda. Y con respecto a acompañante terapéutico, que es una carrera nueva, es una carrera que va a tener un cursado más breve. Es una carrera de cinco cuatrimestres, o sea que son dos años y medio, y que se cursaría jueves y viernes, en el horario de 18 a 21 horas. Es una carrera de dos días de cursado. Marta tiene una gran salida laboral. Muchísima salida laboral. Y es una novedosa para el centro y para la región, tiene rápida salida laboral y no es tan larga la carrera. Es una carrera breve y con el título de técnico universitario. Y ahora cada vez hay más demanda por las distintas patologías que tenemos socialmente, y esta carrera abarca un gran abanico de posibilidades porque atiende a adicciones, atiende a discapacidad y al adulto mayor. Sí. Por eso decía que es nuevo, muy amplio. Quería acotar algo. Los que están sobre, digamos, en la provincia de Córdoba saben que tienen el boleto educativo gratuito. Sí. Eso nuestros chicos lo están usando. Y tenemos una cantidad de becas también nacionales, universitarias, municipales, por supuesto, pero de nuestra ciudad los municipales. Que se acerquen al centro a consultar. Toda pregunta, bienvenida. Les voy a contar que ayer en la función de la radio estaba haciendo la tarde a full para Amstron y hay un proyecto que está en Senadores de la provincia para que haya algo similar al boleto educativo que hay en Córdoba, pero que sirva para ir hasta la Universidad en Rosario. Claro, porque yo tengo, hay alumnos que vienen de Amstron y bueno, no tienen el boleto. Y las chicas de Tortugas tampoco tienen el boleto educativo. Pero por la cercanía eligen incluso. Yo tuve un día una consulta de alguien en Cañada de Gómez para venir acá que pensaba en los estudios de su hijo y pensaba en una ciudad un poco más segura, más tranquila como Marcos Juárez y también por cercanía, ¿no? Claro. Sí, tenemos bastante gente de Amstron y de Tortugas. O sea que, bueno, estos chicos sí tienen que pagar el boleto. Pero los que vienen de Belleville, de Villa María, no pagan el boleto. De Corral de Busto, bueno. Y todo el sur, ¿no? Claro, toda la que es la provincia de Córdoba. Ojalá que en todas esas metas que tenía el centro cuando empezaba, empiecen a ver sus frutos de crear un sistema de transporte que vaya y recorre al sur del departamento y traiga a los chicos al centro universitario. Que se finalice el sector que tiene que estar ahí al costado de lo que es la terminal y que sirva para el alojamiento de los estudiantes para que les sea más fácil. Sería maravilloso poder lograr, digamos, eso como una residencia estudiantil. Sería algo como cumplir un gran sueño. Sí, un sueño que tenía hace muchos años quien veía la educación como una de las herramientas más importantes que tiene todo ciudadano. Acá no son jóvenes porque en el centro también hay cosas que se dan para los adultos, gente que puede retomar sus estudios, que como yo en su momento no tenía ni el dinero ni la posibilidad de viajar para estudiar y hoy tienen una cantidad de opciones increíbles para hacer en el centro universitario de Marcos Juárez, donde los costos, a todo el mundo se lo decimos, se achican un montón porque vivir en una gran ciudad significa e implica un montón de cosas, tanto para el joven como para el adulto, que el desarraigo, que el moverte, que el conseguir, bueno, realmente el abanico es muy amplio. Y ojalá que esas metas que se puso el centro y que son difíciles de alcanzar porque no son para un día ni para dos, sino que implican mucho dinero, inversión y decisión política también, y decisión política también crezca, ¿no? Y que realmente puedan ver los frutos de eso. Bueno, quiero que reiteremos los días de las charlas. Derecho, perdón, derecho el miércoles 12 a las 18 horas. Miércoles 12 a 18 horas, padres, alumnos y todos los interesados. Todos los interesados. Se podría abrir primero y segundo año. Que se podría primero y segundo año. Y para kinesiología, fisiatría y acompañante terapéutico, el día jueves 20 a las 18 horas también. Bueno, igualmente cualquier duda que tengan la pueden evacuar porque están todos los días en el Centro Universitario de Navellaneda y Tucumán de Marcos Juárez. Exacto. En el horario de 9 y 30 a 11 y 30 y 16, 30, 18, 30. No olvidemos que también tenemos las tradicionales carreras que también están abiertas las inscripciones. Ciencias económicas, agronomía y psicología.